El Código Penal, Rogelio, viene a entorpecer varias cosas más en la labor periodística, ¿verdad?, en cuanto a la responsabilidad penal. El Código Penal, Rogelio, viene a entorpecer varias cosas más en la labor periodística, ¿verdad?, en cuanto a la responsabilidad penal. Ahora el Colegio de Periodistas lo quiere que vaya en el ámbito civil, en esa manera están ahorita trabajando en el Congreso, porque la responsabilidad venía escalonada, desde arriba del gerente, del dueño del medio publicitario, hasta el último que andaba recogiendo las noticias en las noches. Y lo demás, la policía, también los militares, que estaba el procedimiento del debido proceso, la obediencia de vida. Eso también lo derogaron porque había portes, por ejemplo, policías cometían ilícitos obligados más porque los estaban, digamos, en las protestas. En las protestas hay gente que es violenta, ¿verdad? Ya se ha visto en las, cuando ahorita que han habido protestas, se ha fijado la violencia en que entran, es desmesurada. Ahora con esto de las situaciones que se dan en el país, ¿será favorable en algunas reformas que se han dado o anexos al código? Sí, no son reformas, Rogelio, son derogaciones que se dieron, pero hubieron reformas en el código penal nuevas, por ejemplo, está la tecnología, los embriones, todas las cosas que en medicina que no se han conocido, pero van a ayudar en algo. Sí, ahora, ¿cómo asimila la sociedad este tipo de cambios que se han dado? La sociedad no está para esos, para los menesteres porque no entienden todavía, hay demasiada gente que no lee ni los periódicos, incluso las noticias. Varia gente que se, incluso mayores, se dedican a las novelas, a las películas de los narcos, entonces están desfasados en información, pero sí, vienen bastantes cosas nuevas y novedosas. Ahora, ¿qué hacer para educar a nuestro pueblo? Usted mencionó algo importantísimo, quizás se debería de llevar en algunas clases, en los colegios, importante para que el joven se vaya induciendo, a que vaya conociendo diferentes temas en las leyes del país. Fíjese que en ese aspecto, el Ministerio del Trabajo, cuando estaba a verbé, trabajó bastante en eso, y el otro muchacho, que está procesado ahorita también, Escoto, trabajaron en esas situaciones, porque ellos son unas personas bien interesadas y demasiada profesión de ellos para estar en un ministerio, muy bien que se van a perder ahí, porque nadie entiende los cambios, no los quieren entender. Ahora, abogado, aprovechando la oportunidad, usted que estuvo de cerca en la administración de Leopoldo Crivelli, ¿cuál es el proceso que se continúa con el actual alcalde de Choloma? Mire, la situación del alcalde está delicada, a mí me extraña que anden diciendo que arreglaron las cosas, arreglaron lo que eran las cosas de la abuso de autoridad, porque no lo existía, violación de Leopoldo Crivelli no lo existía. Entonces, ahora está documentado eso, y está documentado, pues, que verdaderamente, lo digo ya aquí públicamente, que él es dinero, él no se lo apropió, pero si se documentó, es que vendieron 10 millones y medio, ese es el problema. Y el señor, el verdadero dueño, que hubo anteriormente que perdió la propiedad, porque hizo un préstamo, ahora anda llorando, que dice que le robaron la propiedad, le certificaron la firma, ese es el rollo que hay ahí. Ahora, ¿el alcalde, en este proceso que continúa, puede presidir una sesión de corporación? Lo facultaron para representar la sesión, porque...